Sonido Norte Hola, hola, soy Adrián Moreno, disculpen la presencia, recién me bajo el escenario. Los invito a mirar el video por YouTube, por el canal de Sonido Norte, de lo que fue el show de Diego García en la pista monumental. Disfruten. Para continuar la joda, empieza su segundo y último show de Diego García. A pesar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido, ya quince años, no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en ese ser hermoso que te has convertido. Tal vez no sepa que yo me levanto por ti, y a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me haces tal como el mundo vive el día de hoy, y me anhelo siempre entregarte mi bendición. Como si de arriba me quiero demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás me marcharás, ojalá pudiera pedirte que ya, por favor no crezcas más. Es mejor que te cargaba en las escaleras. en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser, recordar toda la alegría que me has traído y mirar en ese ser hermoso que te has convertido, tal vez no sepa que yo me levanto por ti, y a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asista como el mundo vive el día de hoy, y me anhelo siempre entregarte mi bendición, como si de arriba se dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas, ojalá pudiera pedirte que ya, por favor no crezcas más Señoras y señores, está tocando Diego García, y vamos a bailar, vamos a bailar, bien por esa parejita, bien por esa parejita, vamos con ganita, con ganita, vamos Chango, vamos arriba nomás, que se escuche, que se escuche el bandoneón, papá, vétale nomás, quiero No se descaiga la fiesta, Adrián, vamos Vamos porque nos vamos Vamos porque nos vamos, señores ¡Ven! Tengo un campeón muy ligero Para correrle a cualquiera Nunca perdió una carrera Contra tantos adversarios A la sala del Gringuito Sánchez Hace mucho le gané Todas mis plantas jugué En el desafío a él Después apareció Diego García Pamboloneando con su vallo Que decía que era gallo Y no tenía rivales Apostó su acordeón Y sus animales Millones peregrinas ¡Chao! ¡Fuele, tío, la nota fe! ¡Al vallo con vida! ¡Chao! ¡Vale, sapuque! ¡Vale, sapuque! ¡Sacudimos la tristeza, sacudimos la tristeza Y le ponemos alegría ¡Fuele, sapuque! ¡Fuele, sapuque! ¡Fuele, sapuque! ¡Fuele, salvo! ¡Otra sava! ¡Fuele, pacuque! El sol en ellos se refleja como espejo en el verano, en la escalona siesta luminosa de Santiago, y es costumbre allá en mi pago de salir a dar una vuelta, a ver si alguna iguana encuentra revolcándose en el charco. Es muy codiciado su cuero, y es por eso perseguida, sostiene mucha familia en tiempo de caza, su cola es muy sabrosa, cuenta el que la probó, yo como si fuera hoy recuerdo su cola rica, porque todavía me pica el guascazo que me dio. Cuando lo apuran los perros, dan peteando tantas veces, las cuevas viejas le sirven de reflejo en su casera, los perros se desesperan, y vos contento le vas animando, luego de un salto te aleja, guarda que en cuevas viejas, la chararán te está esperando. Ponerles a bugay, ponerles a bugay nomás, cuidado con el cascabel riqui. ¡Ahí vamos, ahí vamos, señoras y señores, a pista llena está tocando, Diego García! Para todas, las madrecitas presentes, y este tema nos pedían en la mesa, de parte de sus hijas, para la señora Anita, feliz cumpleaños, ahí está su tema señora. Esta viejasita de piel arrugada, de cabellos blancos que adorarán su cara, es una estampita que llevo una bala, de mi maricita, yo la quiero mucho, y le pido a Dios la conserro de comida. Todos estos poemas, que salen de mi alma, pido bendiciones, muchas bendiciones, para mi viejita. Damele un besito, damele un abrazo, un amor sincero, que brote de la alma, debes de quererla, y me traerla mucho, para que no tenga después que llorarlas. Con sentimiento, aguante los corazones. Un viejo amigo me dijo un día, ya de su madre irá a la secreta, ella te ha llevado muy dentro. De su alma, ella fue subiendo el tren, la rollo en sus brazos, debe de quererla con toda tu fuerza. Tanto sufrimiento, tirando desvelo, hay que valorarlo, hay que comprenderlo, es tu madrecita. Damele un besito, damele un abrazo, un amor sincero, que brote de la alma, debes de quererla, y me traerla mucho, para que no tenga después que llorarlas. Tanto sufrimiento, damele un besito, damele un abrazo, un amor sincero, que brote de la alma, debes de quererla, y me traerla mucho, para que no tenga después que llorarlas. Tanto sufrimiento, damele un abrazo, y me traerla mucho, para que no tenga después que llorarlas. Tanto sufrimiento, damele un abrazo, y me traerla mucho, para que no tenga después que llorarlas. Y con el miedo, nacen de mis dedos, un chapabé de mi flor, me he cantado con amor, para mis amigos queridos. Hace el nido en sus oídos, sincero y conmovedor. Al llegar la madrugada, entre copas y canciones, se mezclan las emociones, con frase disparatada, y aparece de la nada. La primera luz del día Es sincero la policía Oguí a la retirada Por él el Chapucay, por él el Chapucay nomás Que se escuche la noche de fiesta Aguanten los bailarines, vamos, vamos, vamos arriba Para el amigo Julio Río Para vos Chango, para vos Así se baila, así se baila el estilo salmeño Y para su dama también ¡Adiós! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Que sigan las horas señores! ¡Aguante, aguante, aguante los bailarines! ¡Completito y activo! ¡Arriba nomás! ¡Ey! La azotera de repente le recogen el esqueleto El jiretear el pelo no al juguete para criatura Mientras que la se muera le escarba la velija y los sobacos Hasta el potro más bellaco se desbloca con la púa Mucho tendrás que amatarte Si el lujo quisiera darte Si el lujo quisiera darte De voltearlo a eso el pan Que no es fija para los bastos Y en los pelos tiene destreza No se lastima los pies Porque cae de cabeza ¡Ponele Zapucay! ¡Ponele Zapucay! ¡Para el amigo Pancho Pérez! ¡Aguante, cruz bajada! ¡Vámonos más! ¡Arriba, arriba! ¡Aguante, cruz bajada! ¡Aguante, cruz bajada! ¡Síguenos más! ¡Síguenos más! ¡Señora, sí, señora, enganchando melodías! ¡Listo es! ¡Vivo García! ¡Ay, amor! ¡Ese seterito! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Le cantamos al amor! ¡Para todos los románticos! ¡En esta noche de fiesta! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Para todos los enamorados! ¡Van a cantar esto que dice, esto que dice! Un senderito llévame hasta allá Hasta la casa donde ella vivía No la recuerdo en eso que le di Cuando tan solo ella era una niña Y mi recuerdo al llegar me llevé Cuando aquel niño mamá le decía Ella me dijo, con llanto en los ojos No supe esperar a ver, creí que no volvía Ella me dijo, con llanto en los ojos No supe esperar a ver, creí que no volvía ¡Eso! ¡Aguante los corazones! ¡Esa! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Corazón enamorado! ¡Baila! ¡Baila, baila! Para mi amigo Caro ¡Un saludo! ¡Baila, baila, baila! ¡Jobadorcito! ¡Ella dice! Un senderito llévame hasta allá Cuando tenía tan grande mi vida Aún no recuerdo el beso que le di Cuando tan solo ella era una niña Y mi recuerdo al llegar me llevé Cuando aquel niño mamá le decía ¡Baila! ¡Baila! Ella me dijo, con llanto en los ojos No supe esperar a ver, creí que no volvía ¡Baila, baila, baila, baila! Ella me dijo, con llanto en los ojos No supe parar a ver, creí que no volvía ¡Baila, baila, baila, baila! Y esto lo para ¡Ella! ¡Esto sigue! ¡Ella! ¡Movete, movete, movete, movete! ¡Mira, mira, mira la selfie, Adrián! ¡Mira, mira! ¡Qué hermosos! ¡Bonitos, bonitos! Esos son bebecitos del 2020 Gatitos de almanaje ¡Claro que sí! ¡Jujú! ¡Aguante los corazones! Tomadorcito los tres ¡Ella! Recuerdo, tuvimos una devuelta fulera Fue después de la carrera Al comenzar el bailongo Al escuchar el rezongo de guitarra y acordeón Ya se armó la discusión Fá con punta y planazos Yo salía los ponchazos Entre uno y mil firuletes Hoy tiene unos cuantos siete ¡Esto es lindo recordar! ¡Sí, sí, sí! ¡Poneles a Pucay! ¡Para mi amigo Víctor Moreno! ¡Un saludo grande, maestro! ¡Gracias por estar! ¡Eguante! ¡Aguante, corazón, no más! ¡Gravés! ¡Aguante, aguante todos! ¡Aguante todos! ¡Para el Junior! ¡Y los llamo los balonitos! Señoras y señores, el artista está tocando Y el show continúa Y cantamos todos, cantamos todos Los románticos Para todos los enamorados Los románticos Dale que dale Para que lo baile mi amiga Caro Bailale Caro, bailale No me cambies por él y esto dice Que me termina la vida Ay si tú no estás Si mi vida son vano Y no la quiero pensar Y si algún día me falta Mi corazón se hace lleno Y si el destino se acerca No la destruya sin freno No me cambies por él No me cambies por él Si mi vida son vanos y la vida tiene sabor a él No me cambies por él No me cambies por él Y a ti te entrego el alma y tú lo sabes Que te entrego la piel Ay amor Con sentimiento, con sentimiento Para ti Para ti Aguante corazón Aguante los corazones enamorados Esa Aguante, aguante Aguante Un saludito para Donela Ahí está para vos Esa Con amor Dice Siempre te veo sufrir Siempre te veo sufrir Siempre te veo sufrir Cuando me amas de él Porque yo soy tu amigo Porque yo soy tu amigo Siempre me gustaste Y tú lo sabes muy bien Y si algún día me falta Mi corazón se hace lleno Y si el destino se acerca No la destruya sin freno No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos Y la vida tiene sabor a él No me cambies por él No me cambies por él Y a ti te entrego el alma Y tú lo sabes Que te entrego la piel Ahí vamos Sigue Así me gusta, así me gusta Para hoy Ahí vamos Bueno amigos Segan un rostro A mí toda la banda Ahí vamos Para todos Para todos Para todos Que bueno los bailarines señores Vamos, vamos todos Llegó, llegó, llegó Oh, mulita santiareña Yo siempre te sé recordar Cuando te andaba la zorra Y no querías caminar Cuando me iba a buscar leña En los montes del lugar Apenas te tocaba la zanca Me querías querer patear Cuidado, cuidado Que la mula es pateadora ¡Ela! Así me gusta, así me gusta Así se baila A no empujarse A los santitos A los santitos Como el amigo galito ¡Esa! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Qué lindo se ve desde aquí el escenario! ¡Cuántos amigos! ¡Cuánta gente que está bailando! La verdad que es muy lindo Verlos felices Verlos contentos Con el estilo musical Que recorre los escenarios De distintos lugares Como es el show de Diego García Bueno, ahí estamos En el último show Hoy hemos venido exclusivos Con doble presentación Así que ahora ya estamos En el último La última presentación Para toda la gente Que se ha venido A compartir con nosotros Esta linda fiesta Para todos los amigos Que están presentes Y están disfrutando De esta hermosa noche De esta hermosa fiesta Para toda la gente Que se ha venido también La gente de... ¿De dónde ven? ¡Ah! La gente de Algarrobal Viejo Me decía Bueno, la gente de Algarrobal Viejo Ahí está Mandamos los saludos A la gente de Algarrobal Viejo Bueno, sí señor A la gente de Algarrobal Viejo ¿Sí? ¿Para quién? ¡Ah! ¡Richa! ¿Algarra? De Rubio Pozo Ahí está Me había dicho Me había dicho Diego Caro Mil disculpas Bueno, ahí está Para Richard Para Richard De Rubio Pozo Ahí está Para los chacos Boranito Boranito también Sí Ahí está Para José también Sí Ahí está Saludos grandes Bueno Sí señor Vamos a continuar Vamos a seguir En el escenario Está Diego García Y en la pista Y en la pista Están los bailarines Para continuar La joda Vendete Prontate Así me gusta Así se baila El chacomero Así se baila Zapatiales Si te gusta Zapatiales Si te gusta Ancioso esperé Que el sol Tansamente se ocultara Y que la tarde se marchara Dándole paso a la sombra Cuando la luna Alumbra a la mujer Que yo más quiero Que vendrá por el centero Para iluminar mi vida La diosa prenda querida Y bien amada Tres pero ¡Viva! Ahí para ustedes Para ustedes Para la gente mayor Que disfruta Así toca Diego García señores A las chicas Los saludos Para Valeria Salviendo Para Verónica Analia Costa De Torohuma ¡Vamos la gente de Torohuma! ¡Vamos la gente de Torohuma! ¡Caragota y Vencido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así se baila, así se baila! Así se baila el chapame, el chapito, así se baila ¡Qué lindo que lo baila, qué lindo que lo baila! Ahí vamos, seguimos enganchando, seguimos enganchando, sigue la fiesta, sigue tocando ¡Diego García! ¡Ay, amor! Para todos los enamorados, los románticos Para todos, para todos Estoy pensando en ti, en aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si un día volverás a mí Te llevo en mis pensamientos Y no puedo arrancarte de mí Te extraño a cada momento Y no puedo seguir así Paso en las noches llorando Aferrado a mi soledad Recuerdo cuando me marchaba No me dejan repinar Y quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que te perdí Y no puedo olvidarte Te amo Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Y no puedo olvidarte Estoy pensando en las noches llorando Estoy pensando en ti En aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si un día volverás a mí Te llevo en mis pensamientos Y no puedo olvidarte mi amor Y no puedo arrancarte de mí Te extraño a cada momento Y no puedo seguir así Paso en las noches llorando Aferrado a mi soledad Recuerdo cuando me marchaba No me dejan respirar Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que yo le he dado Y no puedo olvidarte Venga, vájame a ti Ahí vamos Síguelo, vájame a ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Están lanzando melodías! ¡En este lleno total! ¡Están tocando Diego García! ¡Para todos los bailarines, para todos! Así me gusta, así me gusta Me gusta el baile y se divierte Cuando se halla en la bailanta Le da el gusto a su garganta Se riega bien por adentro Baila y se ríe de contento Y le da una seca seguido A la botella de vino Estirando largo el pico Pues ya no toma perito Se echa su contenido ¡Ponel el sapuque! Un saludo para Gonzalo Gil Que el sábado cumple sus 18 años Ahí está el saludo En parte de Diego García Y esto no se detiene Esto sigue Las canciones Que tocan tu corazón Para todos Para todas las niñas enamoradas Para las niñas que sufren por amor Ahí va Como dice Me contaron mis amigos Que te vieron llorando Preguntando Si aún me acuerdo de ti Me contaron mis amigos Que te vieron muy triste Muy sola Sin saber a dónde ir Y a pesar que tú te reías Que tú te burlabas Cuando yo te amaba Y a pesar que tú te reías Que tú te burlabas Cuando te querías Y se, y se Porque llora la niña Niña caprichosa A ella nadie la quiere A ella nadie la ama Porque es validosa Porque llora la niña Niña caprichosa A ella nadie la quiere A ella nadie la ama A pesar de ser hermosa Ahora ¡Epa! Saludos para la chata Y para Braulio Que anda enamorado ¡Ahí está! ¡Qué camisita! ¡Ey cantamos! ¡Con sentimientos! Es la bonita canción ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi buena y haces mío ¿Por qué me diste al marcharte? No me hace falta tu amor Porque ya logro olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al no saber que me fallaste Al no saber que me fallaste Si un día lloré Si un día lloré por rico amor Si uno flore no querer Ya no me importa No me hace falta Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos señores Nos vamos Nos vamos Con esto que dice Así dale El grito Para la banda de Juacicito Y para Walter También para Milagro Los saludos Con sentimiento Con sentimiento Oye Charqui No juegues con fuego Te puedes quemar Idiota ¡Vale! Señoras y señores Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Qué dice? Hoy me dices que te vas Que termino lo nuestro Y que tengo que olvidar Que de mí no se ha gastado Y que estás acostumbrada A los lujos de verdad Que me vaya y no moleste Que me vaya para siempre Que no vuelva nunca más Te lo dice tú mira Que te vas a enamorar Pero vos me lo negas Oiga No me dejes así Por favor te suplico No me hagas sufrir Pues yo no lo merezco Si tienes corazón No olvides tu promesa Yo que todo terminé Sin tener nada de ti Hoy me pagas así Aguanta corazón Señoras y señores Cada comienzo Tiene su final Llegamos al punto final Los tenemos que ir ¡Esa! Para el amigo Cebolla Gómez Un saludo grande Muchas gracias por estar A la gente A la gente el sonido Muchas gracias La gente es filmación enorme Hoy me dices que te vas Y termino lo nuestro Y te tengo que olvidar Que de mí no sacas nada Y que estás acostumbrada A los lujos de verdad Que me vaya y no moleste Que me vaya para siempre Que no vuelva nunca más Pero dice tu mirada Que te vas a enamorar Pero vos me ruedas No me dejes así Por favor te suplico No me hagas suplir Pues yo no lo merezco Si tienes corazón No olvides tu promesa Yo que todo te diré Sin tener nada de ti Hoy me pagas así Gracias ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Sonido Norte!